Hola amigos estamos de vuelta en la fantasía final, vamos a continuar nuestra aventura por este mundo y tratar de conseguir el brillo de los cuatro cristales elementales. En el capítulo anterior conseguimos el rubí de la tierra, que pues tuvimos que luchar contra un vampiro para conseguirlo, no sé por qué, yo pensé que sería un demonio inspirado en la tierra, pero no, fue contra un vampiro y conseguimos ese rubí. Así que ahora nos toca explorar esta cueva que tenemos por aquí, y ya habíamos dicho que era la cueva de los gigantes, y que pues era el único camino que me quedaba por explorar de esta zona de Melmodia, así que vamos a entrar de una. Cueva del titán, ajá perdón del titán, es que ya saben que yo aquí tengo el mapa, y como está en inglés lo llaman cueva de los gigantes, por cierto hay un gigante, pero en español lo tradujeron como la cueva del titán. Ok, van, salen lobos, ok, uno pensaría, uno pensaría que iban a salir gigantes, ¿no? O algo así, pero al parecer no. Vamos a hacer un ataque mágico para matar a todos, un pyro, 200 ya hace de golpe, y 200, hace más el ladrón, curiosamente hace más daño el ladrón. Ok, eso está bastante genial, y listo, bien, perfecto. Ahora, ¿hay que hablar con el gigante este? ¿Qué pasa? Bueno, con el titán, nos dice. Tienes rubí estrella, me das rubí estrella, os dejo pasar. Ah, bueno. Ajá. Crunch, crunch, crunch. Los rubíes son los más ricos que hay. Ah, ok. O sea, solamente... Solamente era para que me dejara pasar. Yo pensé que el rubí me... No sé, me iba a servir para... No sé, para algo importante en la historia, pero parece que no. Ok. Pues ni modo. Vamos a seguir luchando. No voy a gastar magia porque veo que los derroto bastante fácil, y tampoco es que me hayan mucho daño los lobos de guerra, eso. De hecho, pues me hacen nada de daño. Pero, pues sí. Los magos... Los magos, así que digas, puta, ¿qué daño hace? Pues, sobre todo la maga. La maga no hace casi daño. Ahí está. Ataca al mismo, y tú ataca al... Ok. Bien. Hay que conseguirles objetos o espadas o algo así para que hagan un poquito más de daño. Un poquito más de daño. Porque no es posible que estos perros no los puedan matar. Hasta el último. Bien. Terminamos. Perfecto. Ahora. A ver, ¿qué hay por acá abajo? Una puerta. Vamos a entrar por aquí. Y... Cofres. Muy bien. Has encontrado gran hacha en el cofre. Muy bien. A ver. Objeto. Ya tengo muchas cosas aquí. Necesitaría encontrar un lugar para dejar toda la basura que traigo por aquí. Gran hacha. Solo al guerrero. Pero aquí no me dicen las estadísticas, ¿verdad? No, tengo que ir acá. Ok. Equipar. Equipar. Gran... Espera, ¿qué? Aquí. Gran hacha. No, me baja, me baja a 34. No, 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 no. No, 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 no. No, es mejor la que traigo. La hacha de Mitrilo. Se encontraron 620 iglesias en el cofre. 450. Y acá encontraron Yelmo de Mitrilo en el cofre. Objetos. Yelmo de Mitrilo. ¿Ya lo tiene alguien? Yelmo de Mitrilo. Ok. Solamente se lo puedo dar al... Espera, espera. No. Al guerrero. Pero ya lleva algo. Gran Yelmo. A ver. Lleva el Gran Yelmo. Yelmo de Mitrilo. Me sube uno y dos de evasión. Creo que se lo voy a dar. Es mejor. Ahí está. Yelmo de Mitrilo. Ajá, ok. Y Balton con todo el... Ok, con todo el set. Yelmo de Mitrilo. Coraza de Mitrilo. Faltaría otro objeto más. Y el escudo férreo. Ok, bueno. Va siendo un tanque... Potente. Nuestro querido guerrero. Emboscada. Salieron... Estos no son gigantes o nogros. Pero bueno, tiene más sentido que estén en la cueva. De los gitanes. Creo yo. Y... Vamos a acabar rápido con ellos. Vamos a echarle un... Un Pyro. Aunque no debería de haber gastado. Porque estos güeyes pegan mucho. Y probablemente los maten. Sí. Solamente voy a atacar a uno. Así que... Igual y no debí de haber utilizado la magia para no gastar. Pero bueno. Está igual. Vámonos. Bien. Ok. Continuamos. A ver. Vamos a ver por este lado que tenemos. ¿Será más grande como la cueva de la tierra o...? Tendrá poquitos pisos. Ya veremos. Uh. Pégale el acero. Padre. Perfecto. Ahí está. Y hasta luego. Por cierto. Ese ogro verde sí se parece al chuerco, ¿no? Oh. Es bastante... Corto. Entonces. A ver. Déjenme ver el mapa. Una vez que pasamos la cueva... De... Los gigantes. Está bajo la... Save's Cape. Eh... La cueva del... Save's. ¿Qué es? ¿Del conocimiento? Algo así. Para afrontar los necrófobos. Ahí está. Y queda este que... Entre los dos. Dígame que lo matan, por favor. Gracias. Muy bien. Esta cueva de acá. A ver qué encontrar. De todos modos. No tenemos nada para... O sea, supuestamente tenemos que ir a la cueva de la tierra para poder purificar... Bueno, para poder tener el cristal. ¿Me entiendan? Un demonio. Y aunque un vampiro podría ser un demonio, no hicimos nada de eso. De hecho, en el inventario, aquí en la parte de abajo... La parte de abajo de esto... Más abajo, donde están gliss, tiempo y tal... Están los cuatro cristales y están apagados. Se supone que uno es de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Pero de momento no está prendido ninguno. Cueva del sabio. Ah, del sabio. Ok, no creo que me aparezcan bichos por aquí. Eso espero. Y tenemos un... Ah. Vasijas por acá, pero no las puedo romper ni nada. No, ni tienen nada, así que... Lo pongo que habitación, sí. Sin mucho que hacer por aquí. Ok, aquí está el sabio. Bien. Sí, aquí está el sabio. A ver, ¿qué nos dice sabio? Sada. Es hombre, supongo, porque tiene barba, pero bueno, en fin. Así que sois los que han vencido al vampiro, eh. Pero él era solo un sirviente. La bestia que está alterando el cristal de la tierra se esconde en las profundidades de esta caverna. Me vas a decir que eres tú, ¿verdad? Algo me dice que es este güey. Tomad esto. Lleva esta vara y úsala detrás de la cámara del vampiro. Coño. Obtuviste la vara terrestre. Bueno. Ok, ¿algo más? Reestablece la armonía de los cristales. Ok. Entonces hay que dar un chingo de vueltas. Vueltas el juego. En fin. Vamos para allá. Y eso significa que se viene pelea de jefe. Pelea, pelea contra el demonio. Así que hay que guardar energías. ¿Por qué? Vamos a enfrentar al jefe, al demonio ahora sí. Al demonio que controla el cristal de la tierra. Y que este carnal sí que sí debe de ser bastante potente. Me lo imagino. Así que... Oh, por cierto. Entre capítulos que hice fui a comprar cositas. Ahora te las voy a mostrar. Voy a comprar objetos. Sí fui a comprar, ¿no? Sí. Antídotos. Ya tengo 27. Por ejemplo, hierba eco para curar la mudé. ¿Por qué? Ah, no. Son... Cracuchí. ¿Qué compré? Compré 15 de hierba eco. ¿Cómo, pa' qué? No sé. Pero bueno. Compré 15 de hierba eco. Y... Varios... Cosas más. Pociones. Traigo 30. No curan mucho, pero bueno. Ya son 30 posiones. Algo debe de servir eso. Ok. Entonces vamos ahora otra vez hasta la cueva de la tierra. ¿Podemos escapar, señores? Zombies. ¿Me dejan escapar? Porfis. Gracias. Listo. Bien. Ahora vamos de nuevo hacia la cueva de acá. Esperemos que nada... Ahí está. Vamos a dar la vieja confiable de echarnos un repelente para evitar que... Que los enemigos nos ataquen. Porque queremos llegar impolutos hacia... Que... Pues... La pelea en contra... Creo que voy bien de vida, ¿eh? Voy bien de vida. Bueno, esto vamos a atacarlo. No hacen mucho daño a sus güeyes. Se mueren con facilidad. Pero vamos... Bueno, igual podríamos descansar, dormir un tantito. Entonces, para eso tengo un chingo de sacos de dormir y cabañas y tal. Entonces... Podríamos echarnos un sueñito. Y... Y curarnos al máximo. Para... Porque si va a ser pelea contra el jefe, pues... Eso. Ok. Vamos a... Objetos. Un saco de dormir. Vamos a usarlo aquí. Y saben qué? Voy a entrar a la cueva. Pero... No voy a dejarles todo el recorrido. Porque simplemente es llegar hasta ese punto. O sea, no creo que pase nada interesante. Ni mucho menos. Porque ya exploramos esta cueva. Simplemente para que esto... No se alargue tampoco más de lo necesario. Hasta que lleguemos hasta... Pues... Donde teníamos que llegar. Así que... Regreso en un momento. Listo, gente. Ya llegamos. Perfecto. Aquí era donde habíamos luchado en contra del... Del vampiro. Y habíamos encontrado el... La esmeralda. El rubí. Era un rubí. Ahora. Supuestamente que era más allá de... Donde estaba... Perdón. No queremos pelear ahorita con ningún bicho. Así que... Vamos a utilizar nuestro poder de viajar en el tiempo. Para evitar combates. Porque... Si voy a luchar contra... El jefazo. Quiero ir con toda la vida. Han. Es que eso es trampa. Porque en el juego original eso no se podía hacer. Me vale. Me vale. Me vale. No pusieron ningún tipo de repelente. O por lo menos no lo he encontrado yo todavía. Para evitar tanto combate. Así que se joden. Yo voy a utilizar... Espera. ¿Qué? ¿No puedo pasar de aquí sin que haya un enemigo? No manches. Este enemigo es ala de a huevo. A ver. No, no es cierto. Ahí está. Aquí está. Ya llegamos. ¿Qué es esto? Vamos a echar la guerra con el jefe. Ah. Son escaleras. Ah. Yo pensé que era como la tumba del... Ok. Entonces. Más camino todavía. Ok. Cueva de la tierra. Sí son cuatro. ¿Cuántos pisos más tendrá esto? Ay, Dios. Ah, no. Por cierto, en este juego hay un dios. Que yo sepa no me han dicho si hay un dios aquí. A ver, ¿dónde rayos estoy? Ah, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Ok. Sí, en efecto. Tengo el mapa abierto. Tengo el mapa abierto de la mazmorra. Sí, lo tengo. Lo tengo. Ya lo sé. Soy una mierda. Soy una basura. Sé que así no se debe de jugar. Pero. Pero es que a ver, gente. Como se los he dicho. Estamos en un video. O sea, estamos luchando contra reloj. Básicamente. No puedo tardarme mucho tiempo. Si estuviéramos en un directo. No hay pecs. Nos tardamos todo el tiempo del mundo explorando la mazmorra. Pero. Estamos en un video. Estamos contra tiempo. Así que tampoco el perdernos. Mucho tiempo buscando. El camino correcto. Pues tampoco es plan, ¿no? Porque se vuelve aburrido. Y estar haciendo combates y tal. Y cosas por el estilo. Pues hace que. Pues el juego se vuelva un poquito aburrido. Y. Pues mejor así, ¿no? Mejor. Sabiendo bien por dónde tengamos que ir. Creo que es mucho mejor. Ya. A ver. Por ejemplo. En juegos como. Aquellos que estén viendo la serie de The Legend of Zelda. Nos tardamos casi. Una. Una hora por mazmorra. Entonces. Si bien ahí las mazmorras. Este. Algunas de ellas. Si he utilizado alguna guía. Sobre todo la mazmorra del hielo. Porque me parece un. Un auténtico dolor de huevos. Eh. Siempre trato de hacer las mazmorras. Por mi propia cuenta. Pero hombre. Nos tardamos. Una hora. Sin embargo. En ese juego. No hay combates que salgan así aleatorios. Entonces puedes andar caminando. Y recorriendo todo. Pero aquí como los combates son. Aleatorios. Y los tienes que enfrentar. Sí o sí. Pues. Ahí está el problema. Entonces. Por eso. Sí que sí. He decidido. Eh. Pues ver. El mapa. De las zonas. Es una mierda. Probablemente. Soy. Una persona. No sé. Es mejor hacerlo. Por tu cuenta. Sí. Es mejor. Lo sé. Pero. Repito. Como estoy en el contrarreloj. Igual podría editar. ¿No? Quitar ciertas partes. Pero. Más trabajo. Y no. Sabes. Lo único que edito es. Cortar el principio. Cortar el final. Y se acabó. Ya está. Porque tampoco tengo mucho tiempo para hacer ediciones. Y pese a que podría ser ediciones. Mejor. Mejor. Creo que esta forma es más. Rápido. Pero bien. Ya llegamos hasta el final. Uh. Sí. Por cierto. En los otros pisos anteriores. Me quedan un poco. Varios cofres. Sin objetos. Pero bueno. Ya los encontraré yo por mi cuenta. No se preocupen. Vamos a entrar aquí. Y. Tenemos que. Eh. Creo que sería prudente hacer un guardado. Por si las dudas. No lo sé. Eh. Es más. Bueno. Vamos a hacerlo así. Ya. Espera bicho. Ok. Ahora sí. Vamos a interactuar. Ese es el cristal. ¿No? El cristal de la tierra. Casi no se logra ver. Porque. Sí. Es amarillo como el resto del suelo. Y no parece. Pero supongo que aquí. Cuando lo agarre. Va a salir un demonio. ¿Verdad? Eh. Se mainé. ¿Cómo me llamo? Espera. ¿Quién me llama? Perdón. No. ¿Cómo me llamo? ¿Quién me llama? Ajá. Ay. Carbrón. Soy aquel que se alimenta del poder de la tierra. No permitiré que los hombres vengan a molestarme. Yo soy Lich. El demonio de la tierra. Ah. Como el de. Como el de. Lich. El de. Esta caricatura. Serie. Hora de aventura. Como en hora de aventura. Supongo que de ellos lo sacaron de aquí. ¿No? Y de ahí. Y los de aquí lo sacaron de. Otro lugar. Uh. Me gusta el escenario. Porque no sé si. A ver. El escenario es. Um. Una imagen. Renderizada y tal. Pero da la impresión de que el guerrero está arriba de las piedras. El mago está aquí abajo y todo. Está chido. Está chido esta imagen. Me gusta. Bueno. Vamos a atacar. Con todo. Magia. Vamos a ser invisible. Creo que primero vamos a ser invisible al mago. Y magia. Vamos a utilizarle un niebla. No creo que funcione. Temple. Aumenta el ataque de un aliado. Vamos a aumentar el ataque de nuestros guerreros. Porque le hacemos 38. Y 18. Así que esto va a ser largo. Ahí está. Y. Meto la invisibilidad. Perfecto. Vamos a darle otro ataque. Otro ataque. Y. No. Vamos a darle. No sé cuánto dure la invisibilidad. Pero. Nosotros vamos a ponérsela a los atacantes. Y magia. Vamos a hacer otro temple. Ahí está. Perfecto. En estos combates hay que usar un poco más de estrategia. Ojo. Hielo. Contra. Uh. Contra todos. Hijo de perra. Eso no me gusta. Ok. Bien. Ahora sí hacemos más daño. Ataque. Ataque. Vamos a usar magia. Un remedio para todo el team. Y vamos a usar magia también. Porque no sé si me mate de otro. Vamos a usar un pyro ahora. Al lich. Ok. Ahí nos curamos un poquito. Ahí va el pyro. ¿Cuánto le hacemos de daño? 190. Bueno. No está mal. Y 175. 165. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Morfeo. Me va a echar a dormir. ¿Verdad? Ok. Maldita sea. No tengo objetos. Hierba eco. Antídoto. Algo como despertar. O algo así. Cola fénix. Sable. Sable coral. Guante. Éter. Poción. Escudo. Tengo mucha mierda aquí. Pero no tengo nada para despertar. Ok. Entonces magia. Vamos a hacerlo invisible. No sé si se puede despertar después de unos cuantos turnos. La verdad no lo sé. Pero bueno. Sigamos pegando. Nuestro poder mágico. 185. Ah. Ya no lo chingamos. Wow. Para ser un boss. Tampoco. A ver. A lo mejor el pedo de esto. El problema de esto. Es que cuando llegas aquí. Ya vienes bastante jodido después del trayecto. O sea. Son 5 pisos. De estar luchando contra enemigos. Entonces. Igual ya vienes un poquito dañado. Y luchar contra el enemigo es un poco más difícil. Pero si vienes con toda la vida. Y con toda la magia. Y con todo al máximo. Pues no tanto. Eh. Bueno. Ok. Obtuviste 3000 gliss. Perfecto. Ok. Vamos a agarrar el cristal. Sálganse todos de mí. Y. Tenemos el cristal. Eh. ¿Qué pasó? Ah no. Simplemente le dimos la energía del cristal grandote a nuestro cristalito chiquito. O. ¿Cómo fue? Bueno. El cristal este ya está brillando. ¿Me vas a teletransportar fuera de aquí? Por favor. Santuario divino. Ok. Ok. Dice el enano. Uy. Yo también me quedé así como el. Bien. Parece que ya sabemos dónde tenemos que ir. El santuario divino. Y no me. Abre. No me teletransporto. Esto no me teletransporto. Este es el altar de la tierra. Desde el cual brota el poder de la tierra. Pero no te va a teletransportar afuera. Sabes. Una cuerda de oída aquí me vendría de maravilla. Ok gente. Entonces. Voy a hacer el camino de regreso. Porque tampoco. Igual ya no hay bichos aquí ¿verdad? Vamos a ver. Ya maté al malo. Uno pensaría que ya no habría bichos por aquí. Y ya podría caminar así sin más. Vamos a ver. Pues creo que sí. Creo que sí. Ya no hay. Ya no hay bichos. Eso está bastante genial. Aquí no me dejé nada. A ver si ahí me dejé algún cofre o cosas. No. Parece que no. Según el mapa no me dejé nada. Bien. Vámonos. Y sí. No hay enemigo. Bueno. ¿Para qué hablo? Ok gente. Entonces. Voy a hacer un pequeño corte. En lo que derrotamos a estos. Y voy a hacer el camino de regreso. Otra vez. Hasta la superficie. Y ya cuando esté ahí. Pues volvemos para ir hasta la otra cueva. Y también hablar al pueblo. Porque a veces nos dan alguna recompensa. Por haber purificado las tierras. Así que vamos a derrotar a las momias. Y listo. Regresamos en un momento. Listo gente. Ya llegamos hasta la salida de la cueva. Perfecto. Vamos a curar otra vez al equipo. Vamos a dormir un ratito. Saco de dormir. Porque. Créanme. Cuando. Porque me pasé la cueva. Luchando contra todos los enemigos. Porque fui a explorar la zona que me faltaba. Donde me dieron algunos cofres y cosas así. Y sí que había muchos enemigos. Y así llegué con la vida bastante baja. Entonces. Creo que esa es la dificultad. Ahí recae la dificultad. Cuando. Cuando luchas contra jefes. Creo que la dificultad recae. En tener que ir con la vida baja. Y llegar a ese punto con poca vida. Pero bueno. Todo se soluciona llevando un chingo de pociones. Y también. Si no gastas mucho dinero. Y solamente te la pasas comprando pociones. Pues. Llegas a la lucha contra el jefe. Y te curas al máximo. Pero bueno. Este supongo que para ser el primer jefe. Pues no. No lo sentí tan difícil. No lo. Si hizo bastante daño. Si hacía bastante daño. Eso sí. Pero. Pero así que tú digas. Puta. Que difícil. No tanto. No tanto. La verdad. Oye. Wey. Ya. Dejen de pegar. Pero. Bueno. Supongo que es el primero. El jefe principal de la historia. Entonces. Pues. Los demás deben ser un poco más complicados. Este era simplemente para. Pues. Para tentar terreno. Ok. Entonces. Ahora. ¿Cuál es el plan? Vamos a ir al pueblo. A Melmodia. Y después nos subimos al barquito. Y nos vamos. Hasta. La otra zona que vimos. Que era. Por el. Por el pueblo. Por el. Por el primer. El primer reino que visitamos. Donde estaba el. La. La princesa Zelda. Ahí. Ahí es donde tenemos que ir. Porque. Por ahí estaba. Esa. Esa. Esa cueva. Así que vamos a hablar con la gente del pueblo. Bueno. Primero tenemos que estar contra todos estos perros. A ver. Ya estuvo. Simón. Contra todos los lobos. Ok. ¿Lobos se ha. ¿Qué? Ha desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Se murió solo el lobo ese? O algo así. No lo sé. Pero en fin. Ah. Supongo que huyó. Bien. Ok. El pueblo sigue hecho una mierda. Eso. Eso que adinqué. A ver. Vamos a hablar con ellos. Reestablece la armonía de los cristales. Ah. Sí. Pensé que me iban a decir algo diferente. ¿Ustedes solo logramos? ¿Verdad? Sí. Pero nadie me dice nada. Reestablece la armonía de los cristales. Pensé que me iban a decir de. Ah. Ya tienes el gigante que vive en la cueva. Comer rocas. Comer rocas. Mira. Aquí me decían esto. Sí tengo. Sí. Ahí tengo el cristal. Usted señor. ¿Me dice algo? Cristal de la tierra. Debe volver. Ok. Yo pensé que me iban a decir algo. No sé. Usted señor. No hay nada que yo. El genio doctor. No sepa. ¿Qué? No se me subió a hablar de mí. Imposible. Pues no sé. Supongo que la gente no se ha enterado. Supongo que iba a haber algo. No sé. Iba a pasar. Papá. Ya que estamos aquí. Vamos a cubrir. Vamos a darle dinero a este pobre pueblo. Pero no sé. Pensé que la gente iba a cambiar. Que me iba a decir. Muchas gracias por devolverle la pureza a la tierra. Pero. Pues no. Parece que no. Pues no sé. Entonces vamos al. Ah. Lo mejor supongo que porque no hice lo otro. O sea. Llegar hasta la otra. Hasta la otra cueva. Y así. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ponernos en rumbo para allá. Nos subimos a nuestro barco. Y si no me falla la memoria. Era hacia la derecha. Era para acá. Y este remolino que pez. Fruta de la vida. Ojo. ¿Qué pasa por aquí? Yuppie gente. ¿Vais a lastimarme? Eh. No señorita. Eh. Espera. ¿Es una sirena o eso es un vestido? Es una sirena ¿no? No sé si es un vestido o es una cola. Creo que es una sirena. Tendría sentido porque aquí hay agua. Dice. Ah. Entonces. Os puedo contar algunas cosas sobre este sitio. Esta caverna es conocida como la grota de la vida. Hace mucho tiempo las parejas de hombres y sirenas venían a vivir a este lugar. O sea. Como. A ver. A ver. A ver. ¿Me estás diciendo que los hombres y las sirenas se casaban? Pero. 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 Pero ¿por dónde? O sea. Solo pónganse a pensar. Hombres y sirenas. Y después piensen ¿por dónde? O sea. Por lo tanto. Bueno. Supongo. Que si se puede. Por la boca ¿no? Pero. Ok. Continuamos. Eh. ¿Ya? ¿Eso es todo? Vivir a este lugar. Ok. Y a este extraño Cthulhu. De la estatua bota agua fétida. Supongo que. Ah. Ya entiendo. Ya entiendo. Uy. Perdón. Ese bicho. Es el demonio. Que tenemos que derrotar en la. Esta del agua. Como por ejemplo. El que había acá. Que era el de la tierra. No sé si recuerdan. A ver. Vamos a montar primero el ojo. Y ya. Eh. Pero. Como vimos en la pequeña. Esa cinemática. La super cinemática. Que destruimos una estatua. Que estaba por acá. Estaba por acá. Esta supongo que va a ser parecido. A la que hay en ese templo de la vida. Cuando nosotros derrotemos. Al demonio del agua. Se va a romper esa. Y tendremos que ir hacia allá. Como lo estamos haciendo ahora. Con la de. La tierra. Pero suponer. A ver. Vamos a ver. Creo que estaba por acá arriba. No estaba muy lejos. De. De esta ciudad. No recuerdo como se movaba la ciudad. Pero. Ya está. Bien. Ahora si el mago. A estos enemigos. Bastante debiluchos. Si les hace algo. Aquí. Aquí está la cueva. Perfecto. Vamos a entrar aquí. Santuario divino. Ha de ser un santuario. Bueno. Como es. Es la cueva de la vida. O algo así. Ok. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El mal olor se fue. Y entonces decidí entrar. Estaba repleto de monstruos horripilantes. Yo no entraría allí. Si fuera vos. Dale hace. Santuario divino. Ah. Señor. Señor. No. No. Se fue la puerta. Ok. Cofre. Has encontrado seda de araña en el cofre. Muy bien. Y acá. Has encontrado ultra poción en el cofre. Hablando de eso. Tengo objetos que les digo que me encontré. Que daga vara. Eh. Vara de madera. Ok. Le sirve a los. Tres. A los magos. Pero eso no era. Según yo. Armadura de hierro. Acero de. Falce. Una espada ancha en la punta. Creo que si era eso. A ver. Vamos a equipar. No. Equipar. A la maga. Ah. Martillo de mitrilo. No. Ese. A ver. Martillo de mitrilo. Vara. No. No. Es una mierda. Lo que le da. Bueno. Vamos a ver al mago. Cuchillo de mitrilo. Daga. O es peor. No tiene sentido. Porque es la daga de mitrilo. Bueno. Pues ni modo. Eh. Le puedo poner algo. ¿No? Ropa. Puedo poner ropa. Que bien. ¿No? Eh. Puedo ponerle algo más. Ropa igual a este. Y nada más. No tengo otros objetos. En fin. Parece que todo el mundo lo están dando para el guerrero. Así que bueno. Ni modo. En fin. Vamos a ver que hay más por acá. Uno pensaría que debería de estar todo limpio. Porque derrotamos al... Santuario divino. Si son dos. Dios señor. Ah. Son esqueletos. Ok. Creo que igual esto lo debí de dejar para el siguiente capítulo. Pero. Como creo que todavía tenemos tiempo. Ya que no tardamos mucho. Eh. Podemos echárnoslos todavía. Ok. No están muy fuertes estos esqueletos. Tiene sentido. Porque bueno. Son esqueletos. Entonces no. Fuerza. No creo que tengan mucho. Perfecto. Ya está. Genial. Hámonos despacio. A ver que encontramos por aquí. No voy a usar el repelente. El viaje en el tiempo. Pero si voy a esquivar a estos güeyes. Ah no. Tengo que luchar a fugues. Ok. Pues vamos a darle. Ah. Salieron escorpiones. Ok. Es que. Es que. Se veía como un. Un señor. Y salieron escorpiones por aquí. Traigo bastantes antídotos. Así que el veneno. Pues me la pela un poco. Para los escorpiones. No señor. No son escorpiones. Son desest. Desertiped. Desertiped. Ok. Y. Por acá hay otra luz. Otra cosa. Bueno. Hay un. Bicho. No sé. Bueno. Duende oscuro. Vamos a decirle. Duende oscuro. En vez de la palabra que está ahí. No queremos. Que se enoje YouTube. Así que vamos a decirle. Duendes oscuros. Que de hecho. Si tienen el tono de piel. Un poco más café. Verdad. Ay. Rayos. Con estos juegos. Ok. Yo pensé que este era un. Monstruo. Un bicho. Algo así. No es solamente lucecita. Y. Hay una araña. Viuda triste. Que buen nombre. Que buen nombre. La neta sí. Tiene sentido. Si es viuda. Pues perdió al marido. Debe de estar triste. Un nombre bastante cool. Aquí no hay nada. O sea que abrir para el. Puro imbécil. A ver señor duende. Déjeme. Déjeme pasar. Gracias. Ok. Podemos correr por acá. Y. No sé si estos son árboles. O son estalactitas. O estalagmitas. Cómo era. Ok. Vamos a. Matarlos. No. No puedo. Ah. Ok. Ah ya. Era. Ya. Ok. Vamos a usar magia. Acabarlos de una. Es que. Vi que no tenía magia. Y pensé que era la maga. Pero no. Era el ladrón. El que no tiene magia. Que por ejemplo. Esos ataques mágicos. Como por ejemplo. El busteo. Creo que estos dos. Si sería bastante. Genial que. Ah. Supongo que son más. ¿No? Pero esos ataques. De mejor. De mejorar. El ataque. Valga la redundancia. Los hechizos mágicos. De aumentar el ataque. El danza espada. Vamos a decirle. Creo que sería bastante. Viable. Que lo tuvieran ellos dos. Tanto el mago. Como. Que diga. El guerrero. Como el. Ladrón. Porque si bien. No atacan. No atacan. No atacan con poderes mágicos. Atacan con habilidades físicas. Pues es bastante. Idóneo. Que tengan esos. Para que se busten. En un turno solo. Y el mago. Ataque como tal. ¿No? Aunque puede servir como support. ¿No? Podría estar bien. De hecho. La maga. Es más que nada. Un support. El mago oscuro. Es. Es atacante. Mágico. Atacante especial. Ok. Hay. Es muy grande. Esta zona. ¿Qué tal. Si. ¿Qué tal. Si. ¿Cómo se llamaba este lugar? Santuario. ¿De qué? Santuario. De la vida. ¿No? Ok. Sigo. Nada más. Para ver. Si vamos por el camino correcto. Porque tampoco. Es que. Esto es lo que les digo. No sé. Por dónde. Tengo que ir exactamente. Entonces. Pues. Sí. Es muy chido. Explorar. Y encontrarlo. Por tu propia cuenta. Pero. Tampoco. Estamos en plan. De que. De que. Nos tardemos aquí. Mucho tiempo. Haciendo. Este rollo. Ah. Caray. No está en el mapa. Por negro. Si no está en el mapa. ¿Por qué no está en el mapa? Ok. Creo que este lugar. Se llamaba. Santuario de la vida. Creo. Creo que era. Santuario de la vida. Creo yo. Vamos a describirlo. Aquí en la computadora. Perdón. 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 Estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Bien. Vamos por este lado. Hay un cofre. En la parte de abajo. Lo vi. Pero de ningún modo. Ya no podemos ir para allá. Ok. La chingada. Muérense bichos. Ok. Santuario divino. Santuario divino. Santuario divino. Perfecto. Pero en inglés. ¿Cómo es? Ok. Bien. Tenemos agüita por acá. No podemos ir por ahí. Vamos por debajo. No me jodas que este no es el camino. Correcto. Como sea un callejón sin salida. Me voy a enojar mucho. Santuario divino. ¿Es este? A ver. Vamos a ver. Sí. Creo que sí. Ok. Vamos a terminar con araña. A ver. A ver. A ver. A ver. Si es el santuario divino. No tengo ninguna imagen. No. Ok. Pero. 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 Por lo que veo. Tiene cuatro plantas. ¿Qué? 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 Magia. No. Objetos. Antídoto. Tiene cuatro pisos el santuario divino. Cuatro pisos. Ok. Cuatro jodidos pisos. Que hay que buscar la salida. Y yo ya había visto la salida. Pero. Este no era el camino correcto para. Llegar hasta la salida. Ok. Entonces. La salida debe estar por debajo. Porque por aquí no había nada. Así que. Vamos por acá. Igual está por este lado. Vamos a ver. Ok. Hay que luchar contra este. Ahí está. Bien. Vamos a luchar. Escorpiones. Ok. Magia. Pyro. De que estaba lleno. De. De enemigos. Estaba lleno. ¿Santuario en inglés es santuario? ¿No? Creo que sí. Creo. No tengo ni perra idea. No tengo ni perra idea. Ya está muerto. Ah. Eh. Ahí está. Ah. Sanctuario. Sí. Ok. Sí. 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 Perfecto. Vamos a ir avanzando por aquí. Aquí. Más camino. Ah. Pues nada. Voy a luchar contra estos güeyes. Va. Eh. Ataque. 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 Todos ataquen. Todos ataquen. Ataca, coño. Ahí está. Gracias. Eh. Sanctuario. Uf. Sanctuario. Ok. Uf. Es que hay muchos. Sanctuario. Ok. Y este no era el canal que tenía que luchar. Me lleva la chingada. Era contra el otro. Ok. Bueno. Era contra el de arriba. Porque ahí hay un callejón sin salida. Maldita sea. Va. Ok. Sí. Sí. Síguelo matando. Síguelo matando. Ok. Listo. Perfecto. Ahí está. Sí. Ok. Ok. Estoy viendo esto. No. Era un puto cofre. Neta. Encontraste cortina azul en el cofre. ¿Yo para qué quiero una puta cortina? Mi casa tengo. Coño. Ok. Bueno. Parece que este no era el camino. El camino era por otro lado. Y pues hay cuatro plantas. Así que hay que encontrarlas. Ya ven por qué es lo que les digo. Que nos tardaríamos mucho tiempo si no tenemos el mapa. Estaríamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Y si no hubiera enemigos aleatorios. Solamente fueran los enemigos que luchamos porque nos están bloqueando el paso. Dices. Bueno. Ok. Va. No hay problema en explorar tanto. Pero como son enemigos que nos aparecen aleatoriamente. Pues sí es un poco más complicado porque el camino era por acá. Creo que sí. Ok. Matemos a todos. No sé cómo se llama en inglés. Divine Sanctuary. Creo que es este. Divine Sanctuary. Debe de ser. Me envenenaron. Ok. Va. Vamos a notarlos. Ok. Creo que es este. Pero. No me aparece el mapa y esa es una cagada. Ok. ¡No! Maldita sea. Va. Sé que se oye mucho. Ah, tengo que curar. Sé que se oye mucho el clip del mouse y todo el rollo. Pero lo siento. Ok. Ahí está. Listo. Vamos bien. Aquí estaba la escalera, ¿verdad? No me jodas. Quiero una... Camino así. ¿Ven por qué les digo que es bueno tener el mapa? Por estas mamadas. En fin. Bien. Vamos por el camino correcto entonces. Que debe de ser, supongo que, por acá. Tan fácil. Tan fácil era yo toda la vuelta que me di a lo estúpido. Ah, ¿no? Ah, caray. Entonces. ¿Cuál es el camino? Gente, ya estoy de vuelta. Y no se lo pierdan. Tenemos que dar un vuelto. No, 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 no. Un loco a toda esta zona, ¿eh? Hay que dar una vuelta tremenda. Más. O sea, por donde estábamos. Pero más aún. ¿Y saben cuál es lo mejor de todo? Lo más divertido de todo el rollo. Es que este lugar es opcional. Ni siquiera es parte de la historia. Pero bueno. Ya que estamos aquí. Ya que me vine a perder tiempo acá. Pues nada. Vamos a terminar de explorarlo. Porque repito. Esto es opcional. No es necesario para completar la historia. De hecho. Por lo que leí. Ya habíamos acabado, digamos que el capítulo. De purificar el cristal de la tierra. Y tendríamos que ir con el siguiente. Entonces pues sí. Ya nos metimos acá. Pero pues ni modo. Ni modo. Pues no saberlo, ¿verdad? Ok. Hay que dar toda esta vuelta. O sea, hay que rodear toda esta zona. Y no sé si tiene más pisos. Yo por lo que veo. Solamente encontré un solo mapa. Y no se ve que hay otra zona. Pero a saber, ¿no? Igual y sí. Pero bueno. Ya que estamos aquí. Vamos a darle. Ok. Supuestamente es todo. Hacia arriba. No, mentira. Hacia arriba no. Hacia arriba no es. Hacia arriba hay otro cofre. Pero bueno. Eso ya lo agarré. Yo por mi cuenta. Ahí está. Ok. Tendríamos que ir hacia acá. Ok. Es hacia acá. Sí. Hacia acá. Ok. Vamos. Perdón. Me equivoqué. Va. Saben. También tenemos la habilidad de super velocidad. Que podría poner la super velocidad. Pero. Si escucha el juego pues. Un poquito jodido. Porque cuando aumentamos la velocidad. Se aumenta la velocidad de la música y tal. Y los sonidos y efectos. Vamos más rápido. Sí. Es verdad. Pero. También se distorsiona mucho el sonido. Entonces no creo que sea lo más correcto. Y tal. Debería empezar a curar. Porque creo que están bastante jodidos de salud. Y no sé si vaya a haber un enemigo importante por acá. Así que. Antes de este. Bueno. Ahorita que lleguemos aquí. Vamos a luchar contra él. Perfecto. Ataque. Ataque. Magia. Remedio para todo el equipo. Y ataque. Ahí va. Ahí está. Y el otro no lo matamos. Ni queriendo. Porque el mago oscuro. Pues no hace mucho daño. Listo. Y curamos un poquito. Perfecto. Esa cobertura guerrero. Ahí está. Listo. Ok. Seguimos avanzando esto. Y ahora el camino. En teoría es. Por arriba. Por arriba. Ok. Hay que derrotar a este bicho. Listo. Y espero que esto sea simplemente el último camino. Pero en sí ya con esto terminaremos el capítulo de purificar el cristal de la tierra. Bien. Y espero que no haya más. Por favor que no haya más. Por favor. Bien. No quiero luchar contra ningún bicho. Así que déjenme pasar. Así es. Todo derecho. Ok. Es aquí derecho. Por la parte de arriba. Bien. Vamos a derrotar a los escletos estos. Listo. Lo tenemos. Y aquí. Sí. Después es hacia abajo otra vez. Y llegar hasta la lancera. Tenemos que dar un buen vueltón loco. Hasta llegar a las escaleras. Y quién sabe. Qué tal que si las escaleras se pisan dos. Y es como. No, wey. Por favor. Ya. Por favor. Ya. Ok. Bien. Y ahora es hacia abajo. Sí. Es hacia abajo, ¿no? Sí. Se supone que aquí debería haber un cofre. No hay nada. Aunque cuando derrota a todos los enemigos o algo así. Pero debería haber ahí un cofre. Según el mapa. Claro. Bien. Vamos a encontrar los desesperados corpiones. Lo bueno es que estamos ganando bastante experiencia. Eso que ni qué. Pero lo malo es que estamos perdiendo un poco de tiempo. Ahí está. Listo. Hay una tumba por ahí. Ok. Ataque, ataque. Magia. A ver si nos da un remedio para curarnos a todos. Y se hacen bastante daño. No me había puesto atención al daño que hacen. Pero se hacen bastante daño. Ahorita que estoy notando. Estos bichos. Ok. Quítate, quítate. Gracias. Déjame leer esto. Ah. No dice nada la tumba. Ok. Vámonos entonces. Vámonos. Ahí está. Vemos contra los duendes. Magia. Remedio para todos. Y ataque. Ahí está. Ir fricto. De 500 de vida bajé hasta 200. Hasta 100 y tacho. Por los golpes que recibí el guerrero. Pero bueno. Él aguanté. Él aguanté. Él tanqué. Él tanqué. Muy bien. Me dieron una posición por ahí. Y la salí. Aquí está. Ya ven cómo teníamos que dar una vuelta. No, no, no. Para llegar aquí. Bien. Santuario divino. Sí son tres. ¿Y ahora qué? Ok. Mierda. Vamos a movernos hacia... Una palmerita. Una palmerita. Ok. Hay una palmera. Ok. Bien. Hay una palmera. Eso está cool. Por lo menos tenemos una referencia. ¿Y hacia dónde nos movemos hacia la derecha? Lo voy a mover todo a la derecha. Debo encontrar algo. ¿Otra palmerita? Otra palmerita. A ver. Mátenlo. ¿Qué es eso? Pallo. Qué bueno. Cato. Cato. Plepas. Ok. A ver. A ver. Dejenme ubicar. Ya encontré. Estoy viendo el mapa. Y a ver. Una palmerita que esté justo... Delante de otra palmerita. O sea... No hay ninguna. Ah, no. Sí. Aquí hay una. Y me lleva justo a esta palmerita. Que es la que estoy viendo de frente. Entonces, si subo, me encontraré con tres palmeritas. A ver si esto... Sí. Aquí está. Tres palmeritas. No es exactamente... No es exactamente ese lugar. Ah. Ya veo dónde estoy. Ya veo dónde estoy. Ok. No. Ya ni vi que me dio el cofre. Pero sí subimos aquí. Todo tranqui. Vamos a poder encontrar un oasis. Perfecto. Eh. Sí. Muy bien. Eso está genial. Y nos vamos hacia acá. Hacia la derecha. Vamos a encontrar otro cofre. Ah, no. Me equivoqué. Ok. El cofre está hacia la parte de... Arriba. Según esto. Ok. Hay que... Salimos. Salimos del combate. Y el cofre está justo... Hacia arriba. Bien. Eh. No quiero combatir. Por favor, déjenme en paz. Tranquilos. Por favor. Voy a ver si aquí puedo dormir o utilizar algo. Porque, bueno, estoy en la intemperie. Aquí está el cofre. ¿Qué tenemos? Encontraste por... Ah, gracias. Una puta poción. Gracias. Eh, mirad. No la quiero. Voy a ver si puedo usar objetos para dormir. Eh, saco de dormir. No se puede dormir. Estoy al aire libre, se supone. Pero bueno. En fin. Vamos a... Ah, no puedo pasar. No puedo pasar sobre la dunita esa. Ok. Vamos por debajo. Pero que no nos enfrente ningún bichón. Bien. Vamos a verlo así. Lo metemos aquí. Cantor divino sí son cuatro. Ok. Ahora... Creo que el mapa es este. Bien. A ver. Tenemos cofre hacia acá. Encontrado. Colmillo rojo en el cofre. ¿Para qué servirá? No tengo idea. Esto es uno. Vamos a chingarnos los de una vez. Listo. Gracias. Eh... Ya estuvo. Espero que aquí haya la salida, eh. Y acá. Todo este éter en el cofre. Este solamente va a ser una mazmorra para conseguir ítems, ¿verdad? No va a ser para conseguir algo importante. Bueno. Bien. Si hubiese una espada acá. Espada de la tierra. Martillo de la tierra. O algo así. Valdría la pena. Pero... Como es opcional. Encontraste manzana vital en el cofre. Creo que simplemente es para encontrar ítems. Y ya está. Mira. Tiene otra escalera. Tiene otra escalera. Me lleva la chingada. Mata la araña. Ok. Y de ahí ya veremos cuál es el otro mapa. Ok. Acá. Santuario divino sí son cinco. Ok. Creo que ese mapa... El mapa es este. Sí. Creo que sí. Ok. Bien. Entonces. Hay una habitación por aquí. Habéis logrado llegar hasta esta profundidad. Os felicito. Pero me temo que vuestra travesía termina aquí. Ah. Creo que guardé antes del combate. Ok. Bueno. Curemos. Magia. Temple. 39. Ok. Recuerden que esto es opcional. Esto es opcional. Ni siquiera deberíamos estar aquí. Pero bueno. Vamos a luchar contra el Cerbero. Ataque. 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 Magia. Invisibilidad. Y magia. Temple. Ahí está. Ok. 80. No me hace mucho de daño. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Del daño que me recibo. Listo. Perfecto. Ahora vamos a ver otro magia. Preinvisibilidad. Y ahora sí. Atacamos con Pyros. Uh. Ok. Voy a tener que curar al. Al mago. Ahí le va. Fire with fire. 62. Uh. No hace mucho daño, ¿eh? No hace mucho daño. Cura. Para curarlo. Y vamos a intentar con Electro. Electricidad. Ya. No me jodas. Ah. Y ahora yo, ¿qué hago? Eh. Creo que lo más correcto sería hacer esto. Sí. Bueno. Ok. Entiendo. Ah. Hmm. Ya veo. Ya veo por dónde van los tiros. Eh. No estoy preparado para luchar contra estos güeyes. No. En absoluto. Yo quiero regresar a mi casa. Ya de aquí no puedo volver, ¿verdad? Ah. Yo quiero regresar a mi casa, güey. No me debí de meter aquí. Ah. Ok. Creo que aquí no hay enemigos. Por lo que estoy viendo. No. Pues tiene todo el sentido del mundo que no haya enemigos por aquí. Y van a aparecer estos bichos. Los herberos. Ok. A ver. Se podrían matar. Es que no sé cuánta vida tengan. Pero yo creo que sí. O sea. Que se pueden derrotar. Se pueden derrotar. Pero. Es complicado. Así que. Mira. Mejor. Mejor. No sé ya ni cómo salir de aquí. A lo mejor hay que derrotarlos a todos. Es una escalera. No lo sé. Pero. Pero. ¿Cómo salgo de aquí? No hay salida, ¿verdad? No. Te la pelas. No hay salida. Vamos a ver si todos son los mismos. Vamos a estar aquí. Ok. Según ser. Este debe ser poder derrotar. Ah. Ariman. Ok. Este es un ojo. Magia. El invisibilidad no sirve para nada. Así que voy a hacer remedios. Pero sí que sí vamos a utilizar. Niebla. A ver si funciona. Para bajarle un poco la precisión. 28 de daño. 128, perdón. Ok. Ahí. No sé. Está complejo esto, ¿verdad? Magia. Vamos a hacer otra vez. Remedio para todos. Magia. Temple. Y terremoto. Mierda. Mierda. Este está muy cabrón, ¿eh? Estos jefes sí están muy cabrones. Pero el problema es que ya no sé cómo salir de aquí. Pero bueno, gente. Vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Aquí que yo supongo que no me debí meter. Es un lugar opcional. Y pues voy a ver cómo salgo de aquí. Voy a investigar porque no sé qué pasa. Así que sin más, gente. Espero que les haya... Ah, no, espere, espere, espere un momento. Espere un momento, espere un momento. Estoy viendo el mapa. Estoy viendo el mapa. Creo que se puede... Por aquí. Bueno. Es que hay algo aquí en medio. Se supone que me marca esto. Pero aquí. Justo aquí. Pero creo que es derrotando a todos. Los enemigos. Para que se abra esta puerta. Supongo porque es como un... Cálice en medio o algo así. Como un teletransporte gigante o algo así. Pero he de suponer que hay que derrotarlos a todos. Y no sé si puede. Así que espero, gente, que les haya gustado el capítulo. Muchas gracias por ver. Y llegamos a este punto. Pero a lo mejor en el siguiente intento derrotarlos. Voy a curar y tal. Y nada. Y pues nada. Sin más. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Salud.